Papá podemos ir a Carl's JR. No Maggie vamos a visitar a tus abuelos. No quiero estar con los abuelos, quiero mi Carl's JRRRRRRRRRRRRRRRRR. ¿Cómo te puede importar más eso que tus propios abuelos? Maggie cómprale algo a tus abuelos. Bueno bueno ya voy a comprarle un regalito. Pero no te me tardes que ya nos vamos. Ah con ese dinerito mejor me voy a Japón, ya me tienen harto mis padres castigándome y por ahí que me acompañan Keko y Deco. ¿A dónde quiere ir? Quiero ir al aeropuerto. Voy a invitar a Keko y Deco. Hola Keko y Deco, ¿quieren ir a Japón conmigo? Si queremos Maggie. Hola Maggie no le digas a mi papá que me escape de casi. Hola señor quisiera tres boletos, uno para mí y otros para Keko y Deco. Tomen su boleto y tiene que ir de ese lado y no haber babosadas. Tomen su boleto y tiene que ir de ese lado y no haber babosadas. Tomen su boleto y tiene que ir de ese lado y no haber babosadas. Ya casi llegamos a Japón. Si Deco ya queremos probar la paella. Que bien se siente estar ahí. Ahora vamos a comer ramen y sushi en un restaurante. Malosa, ¿cómo pudiste hacer todo eso? ¿Cómo pudieron escaparse a Japón y todavía sin nosotros? Perdón, papá, es que estar con los abuelos me aburre. Perdón, Tera, no vamos a escapar. Maggie como siempre estás castigada por 37, 37, 37 días. Vete a tu cuarto, Maggie. Ey, 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 ey. ¡Gracias!